y te saludo con gusto, mi querido Víctor, qué gusto saludarte, bienvenido. Muchísimas gracias, Marco. Tu saco, color azul chiclamino. Chiclamino, así de Radio Fórmula, que también se inició. Cierto, cierto, cierto. Y yo simplemente emulo, obviamente, el color institucional de la cima de la comunicación del estado de Guerrero, que es Radio Fórmula. Bienvenido, Víctor, qué gusto saludarte, bonito saco, eh, digo, eso lo comento para la audiencia en radio, en Tele, Testamento, en el radio, muy bonito saco, bienvenido, no vienes solo, vienes muy bien acompañado. No privilegiados porque el el infinito mundo del turismo no puede esperar y es tan es tan amplio esto que tenemos hoy al alcalde de San Marcos Guerreros, para mí es el nuevo destino turístico de manera grata que ya se está preparando y tenemos aquí al alcalde Tomás Hernández Palma, bienvenido, presidente constitución. Alcalde, gracias Víctor, por quedarme esta oportunidad de saludar a un gran hombre del micrófono, lo he escuchado muchas, tantas veces a Marco. Bienvenido. Y bueno estar aquí en este espacio tan importante, tan significativo para Guerrero, ¿No? Importante para nosotros recibirte, pues es el municipio vecino de Acapulco, es decir, donde también el turismo es una de las principales fuentes de ingresos de San Marcos. Sí, sin duda. ¿Verdad? Alcalde, pues, dime uno de tus retos que dijiste en campaña cuando eras candidato a la alcaldía, hoy ya eres presidente municipal, coméntanos acerca de este rubro tan importante como es el turismo. Muy, muy significativo, Víctor, y bien lo dices en tiempos de campaña, pero antes de de campaña, porque bueno, pues basta vivir, basta caminar, basta recorrer, basta conocer tu tu entorno, tu circunstancia, para de ahí poder diseñar, proyectar cosas que tú quieres ante una posibilidad de coordinar esfuerzos, ¿No? Eh sí, llegamos a la campaña con una visión muy clara, y una vez ganado, recuerdo bien, en la toma de protesta, pues proyectamos nuestros ejes rectores, ¿No? Y uno de ellos, y así lo llamamos, turismo, el gran reto. Claro. Ese es el reto para San Marcos, es el reto, el reto que significa aprovechar lo que la madre naturaleza nos ha regalado, y yo diría, Dios nos ha nos ha dado a San Marcos, pero, pues hay que mostrarlo, y el reto es eso, hablar de San Marcos, levantar la mano, hacer escuchar la voz de los sanmarqueños, o de San Marcos diciendo, aquí estoy, tengo esto, aprovechalo, y queremos aprovechar la circunstancia que ya decías, Marco, de ser el vecino de Acapulco, el puerto turístico, por excelencia de Guerrero, pero no lo hemos podido aprovechar, y son los tiempos nuestros, son los tiempos de San Marcos. La vecindad es importante, pero también la nobleza y la belleza natural que hay que hay en San Marcos, además de sus tradiciones, comparte con el auditorio, al que nos escucha aquí, pero también más allá de las fronteras, en radio, televisión, internet, los puntos turísticos hoy por hoy de San Marcos, a dónde podemos ir, entiendo que haya lugares ecológicos, ¿no? Boutique, los famosos hoteles boutique, que ya son hoy por hoy, también, más que una moda, comparte los puntos referentes, por favor, alcalde. Sí, cómo no, mira, recibimos, nos colindamos con Acapulco, vamos por la costera, llegas al último pueblo de Acapulco, Lomas de Chapultepec, cruzas el puente e inmediatamente ahí está, San José, Guatemala. Cuatro kilómetros y llegas a la comunidad, en carretera adecuada, pavimentada, tiene una excelente y bonita playa, hay hombres y mujeres que se han dedicado ahí a la preservación de la tortuga, y que para mí ese es un elemento también atracción para el turismo, ¿no? Claro. Entonces, la playa, por supuesto, que tiene continuidad, pero salimos ahí porque la comunicación todavía sobre costera no está en condiciones, no se ha dado, y llegamos a la playa de Medanitos Perros de Agua, donde la laguna, la playa, están ahí abrazándose. Un poco más adelante encontramos la playa El Dorado, lo más conocido. Qué bonito lugar, yo estuve. El Dorado, tú ya lo conoces, Víctor. La Masquite, un poquito más adelante, ahí sí está abierto, y también ahí encontramos un centro tortuguero. Muy bien. La familia Galvez, a quien lo reconozco, bueno, a todos le reconozco los esfuerzos que vienen haciendo, pero muy particularmente a ellos que traen una mecánica de promoción bonita. Entonces, tenemos mucho que dar, y si me permites, me voy al extremo, allá, colindando ya con Juan, perdón, con Florencio Villarreal, Cruz Grande, pues. Claro. Las Ramaditas. Las Ramaditas. Otro lugar paradisiaco que, híjole. Claro. Visítenlo, pues. Tecomate, pesquería, por ahí también. Así, claro, hablábamos de playa, sí, claro. Encontramos un lugar, pues, donde la gente habita junto a la laguna, Tecomate, pesquería, en efecto, el polo, digamos, de atracción actual, por un festival que se instituyó hace cuatro años, y que, bueno, la edición pasada fue en abril pasado, ¿no? Entonces. Festival del Caldo, ¿no? Sí, Festival del Caldo. Entonces, pero también la laguna abraza a otras comunidades, como es la propia Ramaditas, y como es este, Cerro la Pesquería, decía, Medaditos, Perro de Agua, Chacalapa del Pacífico, es una laguna que gran parte acompaña al mar. Hablamos de cuarenta y tres kilómetros de litoral. Sí. Sí. Pero la laguna trae. Bastante. Un poquito más de treinta y tantos kilómetros lineales también. Ya. O sea, por eso digo que el alabono y el mar se abrazan en San Marcos. No, y y bueno, yo tuve la la oportunidad de recorrer el municipio, el chilate que tienen ahí, el pan de San Marcos tan conocido, que ya también lo comercializan en los hoteles, que este pueblo tan importante ha podido permear en la sociedad acapulqueña, Marco Alcalde, y a todo a todo Radio Escucha, ha podido permear porque hay una gran comunidad de san marqueños en Acapulco, en Guerrero, que han contribuido al turismo, que han sido grandes este ejemplos, obviamente, de esta cohesión en la cual este estamos nosotros viviendo, que han sacado generaciones, y que mucha gente se siente tan tan orgullosa de ser sanmarqueños, de tener esta relación ya desde tres vidas, hasta lo que es Lomas de Chapultepec y San Marcos, ya creo que es casi nada, apenas estuvimos platicando, lo digo aquí con el alcalde, con José Luis Esmide, presidente de los hoteleros de Acapulco, en el cual que ya hay un acercamiento para poder tener, empezar los trabajos de adiestramiento, de poder generar producto ya en los litorales, en las lagunas, y también decirte, también y a todos los radio escuchas, que ya también Noé Peralta, este, que es el subsecretario de turismo, está obviamente ya en la, en el camino de poder llevar inversión como un primer hotel allá en San Marcos, ya de más envergadura, ya para un público más exigente, pero sobre todo yo creo que es importante hacer un llamado también a la sociedad de Acapulco, para que puedan ir a los litorales, que para mí es el Dorado, el Playa Mesquite, Tecomate Pesquería, que son ramadas ahí, que ya pueden tener un descanso psicológico, y como yo le decía al alcalde, se va a volver un hospital psiquiátrico de San Marcos, porque va a quitar las locuras, obviamente, a la gente, también aquí a los porteños, ¿no? Sí, claro. Y la sociedad más económicamente más fuerte, que es Acapulco en el sentido económico, a que aporta el Estado, yo creo que tendría una avenia, obviamente, económico de un cinturón, para poder abordar estos productos, para poder tomar este, un, un, un camino, obviamente, financiero, económico, social, y sobre todo, que el turismo, pues, aborde estas bondades del autoconocimiento, autoconocimiento, obviamente, entre seres humanos. Y que sirva la ciudadanía sanmarqueña. Sí, claro, pues, será economía. Sí. Turismo es economía, y lo que necesitamos en todos los lugares, y particularmente en San Marcos, es desarrollar las potencialidades que tenemos, y que nos lleve a una circunstancia económica mejor, ¿no? Ayer estábamos hablando con Javier Taja, director de SICAE, y nos habla también de la infraestructura carretera, es importante hacer llegar, ¿no? Hacer caminos para llegar y ir rumbo a San Marcos, vamos, está haciendo una infraestructura carretera importante, ¿no? En defecto, fíjate que no he podido verlo, pronto lo voy a hacer, para conocer exactamente qué es lo que se va a hacer con treinta y cinco millones de pesos que el gobernador. Sí. Planteó al Congreso en aquellos tiempos de la aprobación del presupuesto, y el Congreso se lo aprobó, para continuar. ¿En esta legislatura, alcalde? Sí, 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 para este año. Para este año, está ahí etiquetado, este, para darle, pues, el inicio a la autopista oriente, que le han llamado algunos. Una ampliación. Ampliación, más bien, proyección, que va a cruzar el territorio san marqueño, sobre la, hace cuenta la costera, pues, ¿no? Claro. O llamémosle así la costera. Sí. Entonces, para saber cuándo, y bueno, yo sé que. El proyecto. ¿Quieres saber cuál es el proyecto? Tenemos el proyecto, eso es invariable, está el proyecto, ya hay un recurso, algunos dicen, pues, no significa nada para los miles de millones que se necesitan, es verdad, pero es el principio. Claro. Claro. Y me quedo con eso. Ya tenemos forma de arrancar. En materia de seguridad, alcalde, ¿en qué condiciones se encuentra hoy por hoy San Marcos? Es un municipio, te puedo decir que de los más tranquilos, más seguros que tiene el estado de Guerrero, y particularmente, pues, la Costa Chica, ¿no? Es bendecidos somos, somos gente de trabajo, gente de respeto. Es una gran ventaja. San Marcos, este, en donde el saludo fraterno prevalece, y bueno, eso genera armonía entre nosotros, y, pues, tranquilidad también a los visitantes que llegan ahí a San Marcos, ¿no? Porque, pues, lamentablemente, hay que recordarlo también, ellos fueron seriamente afectados por movimiento, por fenómenos naturales, ¿no? Del temblor, ¿no? Las lluvias del año pasado, sobre todo, las lluvias. Son los más afectados. Hace dos años. En realidad, hace dos años. Hoy por hoy, ante esos, esas circunstancias, ¿ya se levantó San Marcos? Ya, ya está levantado, ya está, este, de pie, como luego dicen, pero sobre todo, hoy nos estamos ocupando de que podamos mitigar en lo posible esas agresiones, bueno, reacciones, más bien dicho, de la naturaleza, porque es reacción que hace, este. Lo siente como agresión, déjale, pero bueno. Sí, no, no, no. Son fenómenos naturales, ¿no? Yo también me sentí agredido, ¿eh? La agresión se la hemos hecho nosotros de manera sistemática. Así es, así es, a la misma naturaleza. Así es, ahora reacciona. Entonces, hemos ya hecho dos ejercicios en lo que va a la administración de, de limpieza, de desasolve, de liberación, de escombro, de, de material ahí, sólido, que nos avienta la gente, lamentablemente, a las barrancas, y que eso, al rato viene la lluvia y se convierte en el dique que desborda la barranca, inunda las, las viviendas. Entonces, justo esta semana, el lunes, arrancamos una campaña, y, y bueno, como medida preventiva. Bien. Pues, Marco, nada más, y, y, y esto abordando, cerrando este clic, este dos mil diecinueve, el alcalde, pues, empieza a hacer becas para los estudiantes con la Universidad Hipócrates, le mandamos un saludo a, a la rectora. Sí. Marisol, este, también con la Universidad Americana, con la primera dama, en el cual, también becas que van a hacer a, a San Marqueños distinguidos, ha, ha habido San Marqueños muy distinguidos a nivel mundial, y que creo que vale la pena mucho reconocerles, y también va a haber, San Marcos ya se va a venir acá, prontamente, a promoción turística Acapulco, creo que se, y los enlaces. Claro. Son necesarios, por eso son San Marcos con el corazón, son los tiempos de San Marcos, es necesario que el turismo se amplíe, y que el nuevo plan hotelero, que prontamente, yo sé que el gobernador ya trae ese plan, de que esos asuntos ya se detonen en los grandes hoteles, que va a ser el nuevo destino turístico de Guerrero, también. Sí, así es. Homologando los criterios con Acapulco, eso lo va a venir muy bien a a a la ciudad de Acapulco. Y bueno, pues solamente, no te quiero comprometer, pero ojalá y un día podamos hacer esa transmisión desde allá, ¿No? Sí. Desde San Marcos. A través de radio y televisión desde tu municipio. Sí, sí, por supuesto. Desde el punto que tú nos digas con el ánimo, por supuesto, de apoyar todo esto que tú estás hablando y que hay que hacerlo, es muy generoso. No, 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 pues bienvenido, de verdad, de vez más, vine a eso, Marco, a eso vine. Y probar el, probar el róbalo de allá, el pescado, el todo que tiene nuestro. Sí, el cuartete, maestro. Y aquí está el equipo y lo está generando, ¿Eh? Lo va a generar. Los caldos. San Marcos tiene mucho, mucho, de verdad, es una maravilla mi municipio y no hablo solamente con el corazón, sino con la razón, pero créanme si pueden, pero exerciórense mejor. Así es. Visítenos. Vamos a estar ahí, ¿Eh? Por favor. Alcalde, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Saludos a todos en San Marcos, por favor. Sí, por supuesto, un saludo abierto para mis paisanos, para todo Guerrero, para donde nos escuchen. Muchas gracias. Bien, gracias a ti, Tomás Hernández Palma, es alcalde de San Marcos, uno de los municipios, hoy por hoy, con un proyecto turístico, sin duda que hay que apoyar. Exponencial, yo creo que la comunidad, creo que tiene, a ver alcalde, cincuenta mil personas. El municipio, en lo general. Es importante. Cincuenta mil. No es cosa menos. Así es. Víctor. Muchas gracias. Bienvenido siempre, buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias, gracias. A la orden, ¿Eh? Víctor Jiménez Mora y la fórmula turística. Chau! Amigos Estuminados C quite, gracias, por favor.